Para dividir empezamos viendo este primer número 4 vemos que es menor que el de adentro verdad entonces no alcanza así que juntamos con el 5. 45 ya no es menor que 10 así que 10 por cuánto y me acerco a 45 sin pasarme 10 por 5 50 se pasaría así que por 4 que sale 40 y se pone así abajo para restar 45 menos 45 como ya se restó tendría que bajar un número pero como no hay tenemos que completar con 0 para continuar y siempre que completamos con 0 de la nada acaba punto decimal así ahora 10 por cuánto para 50 10 por 5 verdad así que 10 por 5 50 y se coloca debajo para restar la resta es 0 como ya quedó 0 al final ahí termina la división y la respuesta o sea lo que queda por acá 4.5